Siguiendo la tradición argentina del asado, yo me presento con cuchillos forjados y artesanales. Escúndenos, ¿cómo le sirve este tipo de eventos para poder mostrar sus elementos y sus productos? Y son eventos importantísimos para nosotros los emprendedores y artesanos, porque nos damos a conocer, nos damos a conocer, la gente conoce, viene, se lleva una tarjeta, te compra un cuchillo, el boca a boca y lo que nosotros venimos a buscar es darnos a conocer con la gente. ¿Cómo vienen las ventas? Muy bien, gracias a Dios, se está vendiendo de a poco, tengo dos calidades de cuchillo, uno más premio y otro más económico y está bien, estamos vendiendo. ¿Qué trajo para vender hoy? Traje portamate, portamate que este es para autos, palanca de cambio, portatermo, canasta, cinturones y mate con cuero de base. ¿Cómo están los precios? Los precios están, lo mismo por ejemplo yo hace ciro porque yo hago las cosas, no es que yo compro y vendo, yo vendo mucho más económico que el resto, casi la mayoría, porque el que compra y vende no le deja ganancias, tiene que vender mucho más caro. ¿Qué le parece que en una oportunidad como esta, la expo Asado venga usted con sus productos acá a poder comercializarlos? Para mí me viene bien porque se vende bien cuando hay un evento grande así, se vende más, se vende bien y tengo una buena cantidad de clientes que ya me conocen y conocen mis productos, entonces vendo bien. La expo para mí es una vidriera, es una vidriera donde uno puede mostrar lo que vende, lo que tenemos, cada artesano muestra lo que tiene, bueno y de ahí hay ventas, más grandes, más chicas, pero lo importante es que uno puede ir haciendo conexiones también de negocio con otros. A mí me pasó recién por ejemplo que gente que conocí hoy que son artesanos en tallado de madera, que yo por ejemplo no tengo incorporado tallado, bueno ahora ya estamos haciendo conexión comercial como se dice. Y bueno y de esa manera también no solamente es venta a venta, sino que también es tener contactos con otras personas, otros artesanos, ir haciendo una red de negocios. Es una oportunidad, es una vidriera, para mí es una vidriera porque si bien por ahí el cliente no compra, mira, pregunta, pero vos le das tu tarjeta y después haces el contacto. Entonces ahí vos vendés, ellos ven todo lo que vos tenés, te siguen en Instagram y bueno, y así se vende también. ¿Cómo se llama el emprendimiento? Mi emprendimiento se llama Diseños Luna y es de cogar principalmente eso, de cogar que todo textil prácticamente. Y ahora estoy con el tema de los atrapasoles, no sé si pueden ver acá los atrapasoles que estoy armando eso, que son para colgarlo en la ventana, entonces cuando le da el sol refleja arcoíris adentro de la casa y eso cambia la energía estancada de la casa. ¿Y la gente viene, pregunta y compra? Sí, sí, gracias a Dios buena recepción de ese producto, sí. Y después todo lo textil también, lo que sea de cogar también, por supuesto. Gracias.